Oh, 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 oh Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que contar contigo hoy I violence Vi que un vigata ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Oh yeah, ya, ya me estoy buscando a mantenerlo normal Todos mis sentidos van pidiendo mal, estoy viendo mal sin ningún apuro Despacito, despacito, despacito Deja que nunca pasas al oído, para que te atardes si no estás contigo Despacito, 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 despacito Algunas de las paredes de un laberinto, voy a hacer un bravo tus manos, grito Súbe, 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 súbe H Y no hace bamba, sabe que esa te la está buscando a mi bamba Me parece que me gusta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuando me amore a mí que cabe Yo no tengo risa, yo no quiero nada de viaje Con ese amor es todo y pues salvaje Pasito a pasito, sobre esos besitos Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sientes jueza Yo me he malo y se acude en la cabeza Pasito a pasito, sobre esos besitos Nos vamos pegando, poquito a poquito Tienes esa belleza, un golpecabeza Te lo vamos dando aquí, te lo apieza Pasito a pasito a pasito despacito Las cosas al oído Para que no te sientes más conmigo Despacito a pasito a pasito a pasito a pasito en un laberinto Cienes esa belleza, tu alzada y el mept waiter Tienes esa belleza de...? Hoy ve, ese es unbot기가 inutente a la cabeza Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Que vivas un pasado, tus sueños te miran Y estás a tu hogar, dos que me apagamos Y ahora te quises papilismo Dándote un tiempo espacito Para hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay perdido Para que mi mundo se quise contigo Espacito, espacito, espacito Dándote un tiempo espacito Me apagamos Dos que se sienta Truenas de movimientos Dándote un tiempo espacito Dándote un tiempo espacito Abagamos un poco espacito Pocacito En detrás de tu pareja Por mucho tiempo espacito Para hacer una playa en Puerto Rico Para hacer una playa en Puerto Rico